Con mucho optimismo, Edwin Hernández llega a la casa del saber en Quesaltepeque, tiene 31 años y estudia segundo año de bachillerato. Su historia es inspiradora. Hace dos años el sueño americano se convirtió en una pesadilla. Edwin vio en la Nación del Norte un futuro mejor. En el 2015 salió de su casa lleno de anhelos, pero la bestia le mutiló las piernas. Ya en el camino llegamos a un lugar que se llamaba Tierra Blanca en México. Allí recuerdo que abordamos cuatro trenes. En el momento que me sucede el accidente, puedo decir que la vida que llevo luego de no tener mis piernas es la misma. No me siento discapacitado, me siento igual que las otras personas. Hago lo que quiero, voy donde yo quiero y eso es lo importante. Regresó al país en una silla de ruedas y con los bolsillos vacíos. Junto a su bebé viven en un terreno prestado en el cantón San Matías de Quesaltepeque. También cuida a su hijo mientras su esposa sale a buscar trabajo. Edwin juega con él. Lo viste. Y le prepara su lechita. Buscó empleo, pero lo rechazaron por no ser bachiller. Con la frente en alto retomó sus estudios y se inscribió en la escuela. En su cuaderno escribe cada renglón de su vida y se traza a un futuro mejor. Es el único de su edad en la clase, pero esto no le avergüenza. Me dice, yo quiero estudiar, sí. Le digo, no, tráiganme la parte de enamiento original, certificado de noveno grado y lo inscribimos acá en bachillerato, primer año en bachillerato. Su maestra asegura que Edwin es responsable y uno de los mejores del salón. Para mí fue duro verlo en esa situación, pero al mismo tiempo fue agradable verle su interés de luchar por la vida. El hecho de que él haya sufrido un accidente como este, era para que cualquier joven a su edad desistiera de la vida. Nos motiva a nosotros los jóvenes a seguir estudiando, ya que él es una persona que se le dificulta estudiar porque está en silla de ruedas, entonces nos motiva que nosotros estudiemos por su capacidad. Este hombre luchador dice que todo esfuerzo vale la pena y es que su hijo es su inspiración. Esperamos que Edwin cumpla sus sueños, seguir sus estudios universitarios y convertirse en profesor. Flor Guerrero, Código 21.